Hola, muy buenos días, queridos estudiantes, no saben cuánto los extraño y las extraño de verdad. Bueno, como dijimos en el anterior video, nos vamos a estar viendo algunas veces a la semana y me parece espectacular este tema porque pues ustedes también pueden aclarar sus dudas y recuerden, la idea es que ustedes me vean y me escuchen, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar un lugar óptimo para poder trabajar. Entonces la idea es que puede ser el piso y en el piso ponemos de pronto un tapetico, colocamos una sauna, una cobija, que estemos bien cómodos, ¿listo? ¿Por qué? Porque a veces de pronto solemos hacer las actividades en la cama, que también está bien, pero la idea es que la pose, la postura sea lo mejor posible. Segundo, recuerden que las pautas que vamos a hacer entonces tienen que ver con los campanazos, recuerden la campana, primer campanazo cuando suene, postura recta, espalda recta, pecho abierto, porque recuerden que si yo escondo el pecho, quiere decir que yo tengo miedo y yo sé que ninguna ni ninguna de ustedes tiene miedo, así que el pecho grande, orgullosa de mí misma, de mí mismo, vamos a poner el dedo pulgar con los dedos índices en esta posición y las vamos a colocar encima de las rodillas, recuerden que espalda recta, si yo estoy así puede que me haga daño, entonces no quiero hacerme daño, recuérdense que me cuido y cuido a los demás, ¿listo? Entonces vamos a hacer espalda recta, así de esta manera y primer campanazo, espalda recta, segundo campanazo, entonces es silencio absoluto, tercer campanazo, vamos a quedarnos quietos, absolutamente quietos, ¿listo? Lo único que se pueden mover son los ojitos, yo los puedo mover para arriba, para abajo, para donde quiera, pero solo los ojos, ¿listo? Después vamos a saludar y comenzamos con namasté, ¿listo? Recuérdense que namasté es como yo saludo a las demás personas, les doy mi luz y las demás personas cuando saludan con namasté, también nos están dando su luz, ¿listo? Entonces saludamos, cogemos al mundo en las manos, lo pasamos al corazón y decimos namasté. Y saludamos a mi mamá, a mi papá, namasté, y a todos los que tengo alrededor, namasté, porque yo les estoy gritando mi luz, ¿listo? Retomamos dedito índice con gordito, con el pulgar y vamos a tomar tres veces aire por la nariz y lo soltamos por la boca, ¿listo? Uno, dos, y tres. Estiramos el brazo, lo cogemos con el otro hermanito y lo atraemos hacia el pecho, bien estirado. Que sintamos acá cómo se estira. Bien estiradito, cambiamos, cambiamos, bien estiradito, la espalda recta, recuerden. Cogemos un bracito arriba, tocamos la espalda y cogemos el codo con la otra mano. Y la espalda sigue completamente recta, no estamos acá abajo, estamos enfrente, mirando, sacando el pecho. Y cambiamos, la que está cogiendo el codo, ahora baja a la espalda y cogemos el codito con la otra mano. Sigue la espalda recta, ¿listo? Tratemos de hacer las posturas como son, mis queridos y mis queridas, porque es importante no hacernos daño, ¿listo? Recuerden que me cuido y cuido a los demás, ¿listo? Entonces después de esto ponemos las dos manitos adelante, luego van las dos manos al mismo lado, cogemos con una en la rodilla y la otra va detrás de la colita. Miramos hacia atrás. Bien estiradita la espalda y cambiamos como las olas. Al otro lado. Este ejercicio es muy bueno para eliminar todas las malas energías que tiene nuestro cuerpo. Cambiamos, cambiamos, ¿listo? Las dos manitos ahora van detrás de la colita y estiramos el pecho y la cabeza hacia atrás. Abrimos pecho uno. Y ahora las dos manitos van hacia adelante. Estiramos hacia adelante. Atrás como las olas. y adelante. Ahora vamos a hacer gato y vaca. ¿Listo? Recuerden que la vaca hace... y el gato hace... ¿listo? Manos entrelazados. Manos entrelazados detrás de la cabeza. Miren las manos y los brazos como están. Abiertos. Cuando yo voy arriba, abro bien los codos. Cuando voy abajo, trato de cerrar los codos y tocar el piso. ¿Listo? Entonces vamos con... Mu, miau. Mu, miau. Mu, miau. Mu, miau. Mu, miau. Y miau. ¿Listo? Estiramos los hombros hacia atrás. Listo. Muy bien. Tomamos aire por la nariz. Lo tenemos ahí dentro de nosotros. Y pasamos nuestro mentón por toda la clavícula hasta el otro lado. Al soltarlo, acá este lado, soltamos el aire. ¿Listo? Vamos a practicarlo. Tomamos aire. Última vez. Dos. Este ejercicio sirve para liberar todas las tensiones que tenemos. Tanto la mamita como el papito. Toda la familia puede practicar estos ejercicios. Recuerden. ¿Listo? Ahora nos vamos a sentar sobre los piecitos. Miren. La colita bien sentada en los piecitos. Espalda recta. Recuerdenlo. Y vamos a hacer gato. Acá. ¿Listo? Entonces recuerden. El gatito va en cuatro paticas. Abrimos. La colita va arriba. No va abajo. Subimos la colita y la cabeza va para arriba. Estira. Saca colita. Mira hacia arriba. Y luego va hacia abajo. Encorvamos bien nuestra espalda para que estire. Y la cabeza va abajo. Arriba. Y abajo. Última. Arriba. Y abajo. Ponemos de nuevo la colita sobre nuestros pies y estiramos las manitos como unas arañitas. Y estiramos lo que más podamos. Vuelven las arañitas y bajamos las piernitas y y hacemos un alombricito. Y hacemos un alombricito. Bien estirado. La espalda, el cuello. Volvemos acá y estiramos. Estiramos arriba en las arañitas. Vuelven las arañitas. Y volvemos y nos sentamos. Estamos en flor, pero a esto lo llamamos mariposa. Recuerden que la mariposa van los dos piecitos bien unidos. Manos entrelazadas. Y abrazamos los piecitos. Tratamos de que los pies, recuerden, lleguen muy cercano a la pelvis, lo que más podamos. Y tratar de bajar las rodillas hasta donde más podamos. ¿Listo? Y acá aleteamos. La mariposa debe aletear para que puedas tirar esas alas. Y acá, puede que duela un poquito al estirar, pero es necesario. Espalda recta. No estoy acá, recuerden. Espalda recta. Cabeza enfrente. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con el último ejercicio. Estamos en flor. ¿Listo? Una de las piernitas va a pasar por encima de la rodilla y esta que queda abajo va debajo de la colita. ¿Listo? Bien puestecito el pie. Abrazamos nuestra pierna. ¿Listo? Y sentimos acá cómo estira toda esta parte. ¡Qué rico, profe! Que se estire, ¿cierto? Que sintamos el cuerpo. Ahora vamos a darle un piquito a la rodilla. Porque esa rodilla hay que cuidarla muchísimo. Por eso siempre hay que estirar. Ponemos el mentón sobre la rodilla. Y ahí sentimos cómo estira. ¿Listo? Cambio. Ahora la que está encima, volvemos acá debajo. La que estaba abajo va encima ahora. Y esta. Y esta vuelve aquí a la colita. ¿Listo? Abrazamos de nuevo. Muy bien. Y pasamos el mentón a la rodilla. Y le damos un piquito también a esa rodilla. Porque nosotros tenemos dos rodillas. Hay que cuidar la rodilla de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Recuerdenlo. ¿Listo? Y volvemos acá a nuestra flor básica. ¿Listo? Última. Vamos a tomar aire por la nariz. Lo vamos a soltar en... O en... ¿Listo? Y vamos a taparnos los oídos. Recuerden que nosotros hemos ensayado esto. Y es con esta bolita que tenemos acá. No metemos el dedo al oído. No. Con esta bolita que tenemos acá. Miren. Yo tapo el oído. Tapo el otro oído. ¿Listo? Entonces. Uno. Tomamos aire. Dos. Tapamos. Tres. Soltamos aire. Vamos a hacer. Tres. Soltamos. Om. Este ejercicio nos relaja. Cuando alguna de nuestras emociones es violenta o es triste, lo mejor que podemos hacer es que nuestro cuerpo se relaje. ¿Listo? Y esta es una actividad que pueden hacer cuando ustedes sientan eso. Sientan tristeza. Sientan dolor. ¿Listo? Ustedes van a tomar aire y hacen el ejercicio de la brilla. Mis amores, esta sesión de hoy ha culminado. ¿Y cómo culminamos la sesión? Con Namaste. ¿Listo? Volvemos acá. Espalda recta. Pecho abierto. Cabeza. Frente. Y nos despedimos tomando al mundo en las manos. Lo pasamos al corazón y decimos Namaste. 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 Y nos despedimos de todos los que están ahí presentes. ¿Listo? Mis amores, los amo de verdad. Las amo y los y las extraño. A cada única una de ustedes. Espero verlos pronto. Por ahora, cuídense. Recuerden lavarse muy bien las manos. Por lo menos cada tres horas, así estén en casa. ¿Listo? Cuando salgan, usen tapabocas. Y por ahora, no se puede salir. ¿Listo? Solo los papitos. Tratar de que cuando salgan, sea respectivamente hacer cosas que deben hacer. ¿Listo? Un gran abrazo a todos. Picos donde estén. Envíenme picos. Los amo y nos veremos hasta la próxima. Chao, mis amores. ¡Mua! 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 ¡Mua!